Quien de raza el compa Iván una vez más con esta cancioncita llamada por nombre gracias de el compa Jorge Loaizat que lo pueden seguir en las redes de Youtube de Facebook Jorge Loaizat que por supuesto es un me respeto, es un doggy para el para lo que se dedica entonces con mucho respeto y mucho cariño con esta canción hice más o menos gracias 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 porque estás aquí por haberme regalado un poquito de ilusión tú me endulzaste el corazón con sólo mirar tus ojos mi vida se iluminó y nació en mí lo que nunca había encontrado ese amor tan anhelado ese amor nació por ti y nació en mí y nació en mí renació la esperanza y todo este sentimiento yo lo guardo yo lo guardo para ti yo lo guardo para ti y nació en mí y nació en mí lo que nunca había encontrado y todo este sentimiento y todo este sentimiento yo lo guardo para ti y ahí está ahí está nomás el compa con ustedes comenten gracias denle like gracias gracias